Tenemos el deber de repensar también nuestro partido de cara al futuro de que el peronismo tiene que ser un partido con vocación democrática que tiene que estar capacitado y preparado para gobernar cuando la sociedad lo determine y de que en los gobiernos no se puede improvisar más de que la improvisación y el error lo paga la gente cuando el gobierno se equivoca lo termina pagando la ciudadanía lo termina pagando el pueblo y para no equivocarse hay que tener capacidad, formación, experiencia en el proceso de gestión de gobierno así que yo quiero dejarlo con un hombre que tiene todo eso que tiene capacidad, que tiene experiencia, que tiene gestión que es el gobernador Infran y agradecerle a todos, especialmente al presidente del partido a los dos compañeros senadores a todos los compañeros autoridades del partido aconsejales, representantes del partido en distintos lugares de la provincia acá se han venido y a pensar de que el peronismo tiene un espacio vital en esta provincia que siempre lo tuvo esta provincia ha sido largamente gobernada por representantes del peronismo no tenemos que tener ninguna actitud de disminución ni de pérdida de autoestima nos tenemos que preparar para pelear en el 2017 los espacios parlamentarios y en el 2019 ir por el gobierno de Misiones muchas gracias compañeros muchas gracias compañeros Miguel Ángel Quichetto senador nacional y presidente del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara Alta del Congreso de la Nación de la Cámara Alta de la Cámara Alta